La Margarita La Margarita La Margarita Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos, que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindo siento Venga a mi brazo de esta morena, te disfrutemos de nuestro amor, si por la noche yo te he esperado, porque has salvado mi dulce amor Ya me despido con mi morena, porque con ella ya me casé, vamos contando una cantita donde mi cosa siempre la hace La Margarita 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 Por el invasor, la morena de preciosas Y por el primavera Por el invasor, por el invasor Y por el invasor, por el invasor Por el invasor, por el invasor Por el invasor, por el invasor Música Buenas noches 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 Buenas noches